Algo entre los dos Cambia sin querer Nace una ilusión Tiembla de emoción Bella y bestia soy Y hoy igual que ayer Pero nunca igual Siempre al arriesgar Puedes acertar Con tu elección final Oh No debes aprender Que dice la canción Que antes de juzgar Tienes que llegar Hasta el corazón Cierto como el sol Cierto como el sol Cierto como el sol Cierto como el sol